Muy buena gente, soy Barchi, estamos aquí en un nuevo vídeo en una análisis de las patch notes, el Parche 5.15, que como Barche nos trae poca cosa, no lo vamos a negar. Nos trae una aventura nueva que no he entendido muy bien exactamente lo que me han comentado, no he visto lo que va a pasar en la aventura, pero al parecer dicen que es el viejo mapa de Just, mucha gente tenía nostalgia con el viejo mapa de Just, no sé qué, a mí no me gustaba personalmente, ya lo sabéis, la gente se podía quedar mucho tiempo bajo torre, pero bueno, no sé qué le van a hacer al viejo mapa y sale como aventura y tendrá sus llaves, sus skins y sus cosas propias como siempre, pero no sé cómo estará la aventura realmente, no tengo ni idea. Últimamente hay aventuras un poquito flojas, desde ha habido de muy top y ahora hay aventuras que son un poquito más cogidas con pinzas, podríamos decir, un poquito flojitas. Pero bueno, en cualquier caso, vamos al lío, no hay muchos cambios, hay más cambios de dioses que de ítems, cambios de dioses acertados, cambios de ítems un poco raros, ya lo veremos, y muy pocos ítems para mi gusto, pero no sé, parece que no quieren abalanzarse con muchos cambios tochos, no quieren tocar mucho de lo que hay hasta ahora, supongo porque se acerca el mundial pronto, pero no sé, podría cambiar un poco el meta de aquí al mundial, entre comillas, se acerca pronto, aunque era el último split, ¿no? Pero se acerca ya el último split y no quieren cambiar drásticamente, en plan, como que los resultados de ahora les gustan o lo que sea, porque no hacen cambios muy, muy significativos para que afecte a nadie concretamente, entonces es un poco como raro, ¿no? Pero bueno, dicho esto, skins a Willy Royale Champion, que esta será seguramente de la aventura, Avisal, Acoli de Agni, mirad estas skins, o sea, solo las carátulas, ya verlas, son un palacer, ¿eh? Janus Warped Edge, o sea, este Janus, tío, hostia, tiene una pinta tremenda, Shadow Cloud Bastet, Riptide Poseidon, y Sunichibi Amaterasu, si no me equivoco, estas tres creo que son las del evento ese, o dos de estas, al menos la de Shadow Cloud y la de Riptide me suena, Sunichibi, puede que también fuera del evento este nuevo, que hay que comprar un montón de ítems de los cofres, ¿no? Creo que eran dos o tres de aquí, creo que por aquí abajo lo pondrá por eso, bueno, no sé dónde exactamente, pero bueno, poca cosa más, lo de siempre que dicen, añaden nuevos cosméticos, algunos Jump Stamps, algunos Loading Frames, algunos Avatares, algunos Chests, en los Awesome Chests hay más skins, en los Colleges hay más skins, y en los Fantasy Points Store tenemos estas tres skins, el Arlanxian Queen Guard, el Super Chrono 64 y el Devil Home Rayin, ¿vale? Estas son las que han puesto ahora mismo en la Fantasy Points Store, y por cierto, aprovecho para decir que mucha gente me lo pregunta, ¿vale? Hay gente que se cree que cuando gastas los puntos de Fantasy, ¿vale? Pierdes los puntos totales, no, no os confundáis, ¿vale? O sea, los Fantasy Points están para gastarlos, señores, ¿vale? Tú tienes una suma de puntos que vas consiguiendo a lo largo de las partidas que juegas, pero no afecta a los puntos totales que hayas conseguido, es decir, si tú te gastas 3.500 puntos, no pasas de tener 10.000 a 7.000, o sea, 6.500, sí que pasas a tenerlos para gastarlos en la tienda, es decir, habrá gastado los puntos de la tienda, pero no los puntos de rewards, de los que te llevan los premios, así que tened en cuenta que no dudéis en compraros skins si os gustan de las Fantasy Points Store, siempre y cuando tengáis Fantasy Points, porque son gratis, ¿vale? Son gratis. Los Fantasy Points no valen nada más que para conseguir cosas del ticket, y como digo, el ticket tiene la parte de que básicamente vas consiguiendo las cosas, Fantasy Points, y para conseguir más skins gratis al final con el ticket, ¿no? Pues Fantasy Points Store más las Fantasy Points que van chocando, son un montón de skins gratis. Gastaros los puntos, sin más. Para que no os quedéis ahí en plan, es que yo dudaba porque pensaba que no iba a llegar a la skin de no sé qué y no tenía Fantasy Points suficientes, pues no, gastaroslos, ¿vale? Bug fixes, como siempre, algunos bugs generales arreglados, algunos de audio, algunos de, bueno, de cosas raras siempre, ¿no? Yo creo que tendrían que arreglar uno de audio que tendríamos que comentárselo bastante bien, que es el uno de Poseidon, que se oye fatal cuando tiran el uno de Poseidon, suena por tu espalda, pero bueno, algunos errores más de los dioses, como siempre, bug fixes, y vamos con los balances de ítems, como comento, ¿vale? El Blackthorn Hammer ha recibido un buff de 100 de vida, 350 de vida, 450 de vida, y el Physical Power ha bajado de 30 a 25. ¿Por qué? Básicamente quieren que tenga un poquito menos de daño, pero más vida, para que sea un ítem que la gente compre. Recordamos que el Blackthorn Hammer es el martillo ese que no se compra a nadie, que tiene una pasiva que da cooldown cuando estás por encima del 50% de mana y da regeneración de mana cuando estás por debajo del 50% de mana. ¿Podría ser un buen ítem de solo lane? ¿Podría ser un buen ítem de solo lane? Si el blue no existiera, tal vez, y necesitara sustain de mana de alguna u otra forma, pues el Blackthorn Hammer sería una posible opción. Sin embargo, hay muchas mejores opciones prioritarias. Este cambio, ponerle tanta vida al ítem, lo hace más suculento, sin embargo, sigue con el mismo problema de siempre. Es que la gente prefiere priorizar otro tipo de ítems, ya sean más defensivos o ya sean más ofensivos, pero el mana regen no es lo que quieran priorizar, ¿no? O sea, una stat de mana regen, si en vez de mana regen cuando estás low de mana, a lo mejor te diera siempre el cooldown y luego el mana regen cuando estás low, a lo mejor es un ítem que se piensan más, ¿no? Porque dices, bueno, siempre da cooldown. Da 10% de cooldown y cuando estás por encima otro 10%. Por ejemplo, un ítem que pueda dar un 20% de cooldown. A lo mejor la gente se plantea usarlo o no, o quizás sí, quizás no, no queda claro, pero seguro que así no. La verdad, a la gente no le gusta este ítem, hay mejores y es comprensible. Por otra parte, han añadido una nueva funcionalidad al Silver Branch Bow, ¿vale? Vale, 2200 de coste, da 20 de Physical Power, 25 de Attack Speed y 10 de Penetración Física. Y tiene una nueva pasiva, ¿vale? Una nueva pasiva que lo que hace es que por cada punto de 0,2, 0,02, perdón, de Attack Speed que te pases, ganarás 1 de Power. ¿Qué significa? Si tú tienes 2,5 de Attack Speed, que es el cap, ¿vale? No puedes pasar el 2,5, lo que hará es que por cada 0,02 extra que te pases te dará un punto de Power. Aquí hay un ejemplo, es decir, si tienes 2,6 de Attack Speed, que sería 0,1 más, tendrías 2,5 más 5 de Physical Power. Es decir, todo lo que te pases, pasará a Physical Power. Problema, este ítem es bastante caro para solo darte esta estadística, aparte de 20 de Physical Power y 25 de Attack Speed y 10 de Penetración, pero no es un ítem que estés buscando ir a hacer una build de Attack Speed. Tú necesitas una build con Penetración, un Executioner, puede colar una build con Attack Speed de Odyssey, prefieres incluso para los rebotes antes que ponerte, ¿cuánto? 20 más de daño porque te pases en algún momento activando alguna skill. 20, 30 de daño incluso, aunque fuera 30, que sería descabelladísimo. No va a ser la solución, yo creo, aunque en algunos momentos puede notarse bastante interesante con algunos picks que te hayas hecho una build super de Attack Speed, como una Izanami, un Rama o un Artemis, ¿no? Y activas el 2 y te pones con un montón de Power, o sea, sería un super boosteo de Power en realidad, ¿no? Para el PvP directo, porque claro, tú tienes 2,4, te tiras el 70% extra y a lo mejor te pones con 3 realmente, entonces estás ganando 25 de Power activándote el ítem de Attack Speed, por lo cual es un ítem que está dándote en vez de 20 de Power, 45. Un precio de 2.200, está bien, pero necesitas haberte comprado 25 millones de ítems de Attack Speed antes, por lo cual, no sé, no convence. A mí personalmente no me convence, no creo que se use. Esta la Executioner está muy bien, incluso antes se usaría el nuevo arco, el Atlantas ese que está muy mejorado, antes que el Silver Branch este, sinceramente. Pero bueno, nunca se sabe con qué nos puede sorprender la gente probando builds. A lo mejor de repente la gente se empieza a hacer una build de Attack Speed de la hostia, con un Odyssey, con un, yo qué sé, tío, así para Lifeteer en vez de los guantes, la gente se inventa unas historias raras y a ver qué coño encontramos. No lo creo, personalmente no lo creo, pero nunca podemos. Es decir, nunca no vaya a ser que sí que se pueda hacer en una build viable. Yo personalmente no lo veo de base, pero nunca se sabe, nunca se sabe. Todo depende sobre todo de eso, de cuánto te puedas pasar del cap y cuánto beneficio saques con las skills de Attack Speed extra. Por otra parte, Anur recibe un buff innecesario totalmente. Anur es un pick que no se usa mucho, pero hay veces que sale en el meta porque la gente empieza a usarlo y empieza a usar su potencial de pill que tiene, que es un buen personaje que tiene un pill con el 1 o con el 2, puede quitarse a los asesinos de encima, es un buen personaje para eso. Le buffan la ulti, 10 más de daño base en todos los rangos, es decir, 10 más de daño total y luego el escalado de 20 a 30% del Physical Power. Por lo cual, si te haces una Anur de Trascendence con un escalado del 30%, la ha subado 10 de daño, si antes tenías 100 de power, era 20 de power, 20 de escalado, ahora es 30 más el 10 extra, puedes quitar 20 más por golpe de la lanza de la ulti. O sea, puedes desintegrar directamente de un impale de 400 que le meterás una Anur de Trascendence, ojito, con una Anur de Trascendence como te enchufe una ulti y te mata. Sigue siendo un pick muy complicado de usar y que tienes que posicionarte muy bien y tal, su salto es muy lento, te lo castigan mucho si no tienes beats o pompa, pero creo que sigue siendo una buena acción. Por otra parte, Baron recibe un mini nerf en la ulti solamente, creo que es insuficiente, hemos visto Baron muchísimo, lo hemos visto en duel, lo hemos visto en Conker, lo hemos visto en todos los roles encima, en la solo, en medio, en jungla no lo he visto aún, pero de support, de todos lados, en todos lados es la polla. Entonces, ¿qué le han hecho? Le han bajado la histeria por hit que produce la ulti de 8 a 5, es bastante nerf, vale, 3, y la slow que le pone de 40 a 60% en la ulti de Baron, es decir, se mueve 20%, más lento todavía, es decir, será difícil moverse con el ataúd, pero como bien digo igualmente, esto se está usando de support y te da igual una puta mierda moverte, lo de la histeria está bien, pero si has tirado previamente una skill, tampoco es que te preocupe en exceso, ¿no? Porque le vas a atraer igualmente, si le has metido un kate antes en 2 hits, ya lo atraes y te lo cargas, y siendo un support ya digo que no te importa mucho precisamente el slow que te pegue, sinceramente. Por otra parte, Cernunnos recibe un buff a su ulti, pero solo en el coste de mana, que pasa a 100 en todos los rangos. Bueno, un buff para Cernunnos, está un poco fuera del meta porque ya no se lleva tanto la pelea, en la duo se lleva mucho el farmeito, y Cernunnos es un pick que tiene una muy buena pelea 1 contra 1, tiene un buen 1 contra 1, antes cuando el 2 quitaba un poquito más por mejor, pero no está mal, no está mal. Por otra parte, Cernunnos recibe un nerf en su 1, el daño base ha bajado a 170, creo que lo han bajado igual que el daño de explosión, si no me equivoco, creo que quita a 170 también o por ahí el daño de explosión, pues 20 menos en el rango máximo, 5 menos en cada rango que va subiendo, así que es un poquito menos de daño que Cernunnos destruye. Por otra parte, también un nerf a la ulti, que es un nerf en early, pero sigue siendo igual en late, que es la mitigación de daño empieza en 10% y acaba en 40, sube 7,5 por level, cuanto antes empezaba en 20, y subía 5 por level. Por lo cual, al final, esto lo que quiere decir es que los primeros niveles se van a notar, es decir, tienes un 10% de mitigación solo al level 1 en vez de un 20%, es muchísimo, pero en late vas a tener el 40% igualmente, por lo cual, te importa más que un poco. Por otra parte, Fenrir recibe un buffo que cuando se lleva una asistencia carga 3 runas, ¿vale? Sabéis que necesita 5 runas para meter stun o tener el efecto extra, está bien que cargue 3 runas, yo habría hecho que cuando se lleva una asistencia quizá que carguera 5 runas incluso, ¿no? Eso quizá le daría un potencial a Fenrir tremendo de poder saltar, stunear, llevarte una kill, tirar otro salto en pocos segundos, porque sabéis que cuando saltas consigues el cooldown rápidamente del salto otra vez, de la mitad, y puede volver a saltar muy rápido y meter otro stun o sea, sería bastante potente, pero si no, quizá un poco insuficiente. O la garganta un poco hecho por buffo, si os lo preguntáis. Por otra parte, Pele, o Pele, o Pili, recibe un buff, ¿vale? Le incrementan la vida base de 4, 40, 4, 60, le bajan el cooldown del 1 de 14 a 13 y le incrementa la summon speed del 3 de 20 a 30%, ¿vale? Diréis, ¿por qué buffan a este bicho si está todo roto? Da la sensación de roto, ya lo he dicho, creo que es un pick, que en casuals puede ser realmente bueno incluso en rankers, pero creo que en competitivo tiene una carencia muy muy básica que es el escape, ¿vale? Pele es un bicho que tiene un escape que es su ulti, básicamente, porque si quieres escaparte con el 3, te meten un CC y está muerto, ¿vale? No es lo mismo tener un salto que tener mucha summon speed. La summon speed no te salva en muchas ocasiones si no tienes un dash o tienes algo que te acompañe a esa summon speed. Entonces creo que lo han hecho para hacerle un poco más fuerte todavía, ya que su late es bastante pésimo en cuanto a entrar y salir de teamfights. Por otra parte, creo que es un buffo demasiado tocho para lo que es partida normal, porque la verdad es que, joder, me parece un poco tocho el hecho de que ya me he jugado bastante escaso al compel y he reventado, y el ver que la buffan me parece un poco extraño, pero como digo, en Conquest creo que, esto es un cambio enfocado a Conquest competitivo, creo que es un pick bastante escaso en cuanto a posibilidad de entrar y salir ileso, porque el 2 es bastante lento. Por otra parte, nerfaneza. La pasiva pasa de base power de 1 por stack a 0,5, es decir, un nerf que tenían que ponerle. Stack a la mitad de power está bastante bien, de 20 a 10. Es importante porque ahora mismo está dominando demasiado bestia. Por otra parte, tot recibe un nerf, ¿vale? Interesante que es el leaf of pain, que es el 3, no aplica items FX, es decir, esto es un nerf básicamente a que te compres el starter con tot. El starter con tot, el starter de maos que aplica el 25 de daño extra cuando pegas el básico, ahora ya no lo aplica, por lo cual vas a hacerte una build sin starter directamente. Esto para tot simplemente significa, hazte el book of total 2 nada más empezar la partida. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Si no aplica los efectos de los ítems, es decir, el starter básicamente lo que aplica realmente, pues ya está. No necesitas nada más que eso. No te hagas ese starter y ya está. Y sigue tu vida como un tot normal, siendo fuerte, pero sin ese starter que le da mucho early. Por ejemplo, ahora en duel, cuando juegues tot, tendrás que plantearte que ya no puedes ir a por esa opción y puedes ir quizá por un bancroft o un book of tot de primero en un duel. Y ya está, simplemente eso. Hasta aquí las part notes, son bastante breves. La verdad no hay mucho que decir. Ya he dicho que hay unos cambios que son interesantes, pero para mí escasos, porque han cambiado dos ítems y Dios es unos cuantos más. Nerfs interesantes como el de Chernobog, como el de Neza, interesante. Es el de tot, un poco corto quizá. Y el de Varón también un poco corto, porque me da que está más fuerte que este nerf, mucho más fuerte que este solo nerf. Pero bueno, han sido un poco de puntillas. Poco a poco lo cambiamos sin pasarnos para no pasarte un extremo al otro, cosa que también me parece bien dentro de lo que cabe. Porque a veces se pasan, ¿vale? Porque convierten un bicho que es un top tier en una puta mierda de un parche a otro. O convierten un pick que es una puta mierda, le hacen 50 buffos a todas sus equips y se convierten en una bestia. Mejor ir poco a poco, con buena letra. Y que vaya la gente probando los cambios y realmente si se sigue necesitando más, que para mi gusto sigue necesitando más nerf, que lo siga nerfeando. Y poco más, chicos. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo de las patch notes. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!